El 13 de enero, a Julio Preciado le fue trasplantado un riñón de su hija Juliana, tras cuatro años de batallar contra fallas renales. En exclusiva y bajo estrictas medidas de sanidad, recibió a hoy, en el departamento donde se recupera, en Guadalajara. A 23 días de mi trasplante, te puedo decir que ha sido un éxito total, el riñón de mi hija, y lo más importante, que yo me siento muy bien. ¿A qué le tiene miedo? Al encierro, al encierro, al ser una persona, un animal social. Segundo, la dieta. La dieta. ¿Cómo iba a reaccionar a una dieta? ¿Por qué? Porque como buen mazatlico y buen gordo, está impuesto a comer de todo. Una depresión puso en riesgo el proceso, pero el sentir cerca a los suyos lo sacó adelante. El escuchar las voces de mi familia, que sé que están aquí reunidos, aunque no las viera, creo que me llenaba, me llenaba, es decir, me sentía apapacheado, me sentía querido, me sentía que les interesaba. Cuenta cómo buscó entre su familia al donante para vencer la muerte. Dos de mis hermanos estaban dispuestos a ser donantes. Desgraciadamente, tienen un problema, que les llamaba obesidad. Me quedaba broseando en mis hijos. Uno no podía, yo ya sabía, porque había tenido problemas de hígado graso el año pasado. El otro me puso muchas condiciones de decirme, es que si vas a seguir en las mismas, si vas a seguir la fiesta, si vas a... Para su sorpresa fue Juliana, su hija menor, la que le mostró mayor fortaleza. Y tu hija, me dijo, yo te lo doy, así con esa seguridad. Yo te lo doy. Hija, estás segura. Sí, me dijo. Y tú me diste a la vida, mi hijo, ¿por qué no regresarte un poquito de lo que tú me has dado? Por Indonesia mucha gente habla, ¿no? Mucha gente habla. Pues si tiene tanto dinero que lo compre, o sea, se les hace tan fácil opinar a través de una red social. Mientras Julio Preciado buscaba el riñón que le garantizara vivir, enfrentó titulares que lo quisieron involucrar en tráfico de influencias, al presuntamente mostrar intenciones de evadir la lista en la que esperan los receptores de órganos, cuya fila rebasa los 13 mil turnos. Es un delito. ¿Tú crees, mire, que mi querido y admirado José Luis Rodríguez, el Puma, que duró seis u ocho años esperando un trasplante de pulmón, no tenga dinero para sobornar a alguien y haberse curado? Que haya un mercado negro, no lo dudo, ni tantito que lo haya. Y que haya doctores que se presten a hacer ese tipo de cosas. Reprocha que en las redes algunos internautas quisieran manchar su reputación. Obviamente, por Indonesia mucha gente habla, ¿no? Mucha gente habla. Pues si tiene tanto dinero que lo compre, o sea, se les hace tan fácil opinar a través de una red social. Y sí, sí me molestaba. No está en mi papel o en mi pellejo, no podía opinar. Se sincera y enfrenta la pregunta de si alguien lo contactó para venderle un riñón en caso de que el de su hija no fuera compatible. Fueron cientos de personas que se ofrecieron a ser mil donantes. Sin nada a cambio. ¿Sabes qué les contestaba? Y te lo digo honestamente. Señores, muchísimas gracias. Señora, muchísimas gracias. Mi hija va a ser mil donantes. Pero recuerden una cosa. Así como Julio Preciado, hay muchísimas gentes esperando un órgano para poder vivir una vida normal. Yo nunca he negado mis adicciones. Jamás las he negado. Ahorita ya tengo dos años fuera de ellas. Casi dos años fuera de ellas. Y te lo digo, yo sé que puedo hacer causa. Puedo hacer causa porque obviamente el cuerpo te cobra la factura. Hoy viene lo mejor. Sebastián Reséndiz. Bueno, por lo menos él que tiene el riñón de su hija, porque mucha gente dice que siente la vibración de la otra persona, sobre todo cuando es un trasplante de corazón o algo así. Pero bueno, aquí siente... Imagínate que tu propia hija siente vida gracias a tu hija. Un acto de amor, ¿no? Y lo importante de que es la donación de órganos, ¿eh? Sí. Lo importante de esa cultura y de que podemos salvar... Si te vas, puedes salvar. Le cambias la vida a varias personas. A varias personas, ¿no? Exacto. O sea, tus córneas, corazón. Si estás en buen estado de salud, le cambias, le das vida, como dices tú, a otras personas. Exacto. Pues sí, qué bonito. Qué bueno saberlos bien. Y bueno, pues... Vive hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.